Música Ya Timo deja de comer Yo te lo dije que no morita Pero es que tu 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 sabes lo que te digo No que te dejes de comer mi comida Ah pero que soy sentado en ella No me la estoy comiendo mira Pero si siempre te comen mi comida Pero morita yo tengo sentimientos Tienes que entender eso Yo si tengo es mas Espérate No vas a hacer ese chiste No Si Ayuda Me que Oh gracias morita me has salvado la vida Te lo agradezco con todo mi corazón Si no fueras tu quien me salvaría Porque eres tan tonto Pero que no soy tonto Los accidentes pasan en este video Si por eso naciste Mentira era Era broma Timo Era broma Era broma Timo Antes de continuar este video Quería decirles Que no se olviden de dejar su hermoso like Y suscribirse si aún no están suscritos Recordarles que en la descripción Están todas las redes sociales Y también agradecerle a la personita que me hizo esta miniatura del día de hoy Ya saben que también lo dejo en la descripción Para que puedan seguirlo si es que desean Porque dibuja muy muy genial Entonces Habiendo dicho todo esto Ya les dejo con el video No olviden dejar su like Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos Corre video ¿Qué me has dicho? Me voy a poner a atorber Cerbercer No Timo Eso es para Gaby Timo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya No tomé nada No tomé nada No enseñes mal Timo ¿Qué te sucede? Ay perdón Morita Que a veces Uno no se mide las Las límites Las límites No sé qué estoy diciéndome Vamos a tocar No entiendo tampoco nada Mira un jiji Chiqui 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 Aniwoki Hola Es el toso de Bonnie Mira, mira Yo estoy escuchando la canción de fondo Mira No sé qué estás escuchando Pero yo no estoy escuchando nada Estaba sonando Morita ¿Sí? Aniwoki ¿No escuchaste? Sí, sí ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Lo hizo Lo hizo No, no escuché nada ¡Dani! ¡Dani! ¿Y ahora qué pasó? Hola ¡Hola! Hola, jiji Hola ¿Cuál jiji? Ah, no, no, es tú el jiji ¿Me puedes decir ¿Qué haces en mi cuarto? ¿De verdad? ¿Qué haces aquí? Me he metido por la ventana Por esta Por la cual me voy a escapar ¡No alcanzó! ¡Pero no está la clave! ¿Pero qué te sucede? ¿Qué le sucede? Vérense Mi casa la están rompiendo ¿No? Te estás escapando Para el lado ¿Y correto? No ¿De qué lado? ¿De qué estás hablando, Timó? Del helado ¿Qué te voy a dar Cuando acertes el helado? ¡No! ¿Te moriste, Timó? ¿O estás bien? No, para nada Hasta vivo ¡Dani! ¡Dani! Me vas a regalar Dime ahora ¿Por qué entraste a mi casa Por la ventana Y la rompiste? ¡De verdad, conchú! Porque les trajo Un regalo a cada uno Mira, abre la cajita ¿Qué caja? A ver Esta, y es un abrazo Abrazo ¡No! ¡Se merece una bomba, Morita! ¡Se merece una bomba! Abre la cajita A ver Abre la cajita Ya la abriste Te mereces una nalgada ¡Vámonos! ¡Me dolió! ¿Qué haces? Te está pegando Morita Abre la cajita Ay, ¿qué quieres con tu cajita? La abrí ¡Ay, se murió! Gracias, Dani Gracias por tanto Perdón por tampoco Aquí está, Timo Me voy Adiós ¿Timo es un pedazo de tierra Es servible? No, no, Morita ¿Dani, por qué le dices eso? ¡Espérate, Timo! Yo no le dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los niños no pueden subirse a eso ¿Pero qué es eso? Es un caballo de Disney Channel ¿Qué estás hablando, Timo? Ya, por favor Yo te quiero con toda mi cara Mira, mira ¡Espérate, Timo! Te explico algo Ponte aquí Ponte aquí ¡Aquí! ¡Me pongo aquí! ¡Aquí! ¡Me pongo allá! Mira, esto es un pedazo de tierra No vale nada No significa nada Igual que ¿Me entiendes? ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ibas a decir! ¡No me busquen! ¡Oye, espérate! ¡No me busquen! ¡Ham! 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 Ven y dale un besito a tu tía Gentrudis ¡Ándale! ¡Ham! 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 ¡Yo te parece a Dani! ¡Ah! Pensé que hablabas de mi papá ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Pérate! ¡Dani! ¡Oye, Dani! ¡Dani! ¡Dani! Ahí viene ¡Adiós, doctor! ¡Dani! ¿Qué pasó, chicos? ¡Mira! ¿Has visto estas cosas que están por aquí? ¡Es verdad! ¡Miren ese palo rojo! ¿Lo ven? ¿Qué pasó? ¡Lo veo con todo mi corazón! ¿Qué pasó? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué? Huele, papu. Y huele algo malo. Es que, Timo, se tiene un pedo. ¡Ah! ¡Qué gorro! ¡Ya me fui! ¡Eres un puerco! ¡Mirá, ser! ¡Ay, ya, ser! ¡Peligro! ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡Peligro! ¡Dice peligro! ¡Peligro! ¡Uno, peligro! ¡Es verdad! ¡Mira, por ahí hay otro coso azul! ¡Espera, Yuya, no miralo! ¡Espérate, espérate, Timo! ¡Timo, Timo! ¡No me tardo, no me tardo! ¡No me tardo! ¡Timo, si dice peligro! ¡Te empujo! ¡Dice peligro! ¡Hala! La persona que escribe peligro sabe escribir peligro. ¿Sabes? No es normal. No entendí nada. ¿Tú entendiste? ¡No! Yo tampoco entendí. ¿Por qué lo rafaron? Sí, a los aliens, porque de la nada desapareció ese puente. Yo lo vi aquí. Sí, yo también lo vi ahí. ¿Tú lo vi así? Y de la nada lo volcáis y pum, desaparece. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Oye, Dani, mira! ¡Dani! ¿Qué es esto? ¡Mira cuántos zombies! ¿Dónde? ¡Allí, pero Dani, no vayas! ¡No puede pasar algo! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Oh, chicos! ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Hola, señor! ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Miren todos, amigos! ¡Está! ¡Timo! ¡Dani! ¡Estamos listos de la prisión! ¿Qué pasa? ¡Uno! ¡Sí, muy bien! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¿Qué? ¿Qué encontraste? ¡Ten, parita! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Ten, Dani! ¿Y esto qué va a ser? ¡No sé! ¡Lo encontré ahí! ¡No sé por qué! ¡Gracias! ¡Espérense, chicos! ¡Somos guardias! Traje los tacos que me pidieron ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me gusta mucho esta espada! ¡A mí también me gusta mucho! ¡Ay, no! ¡La mía! ¡La mía es detenente, por favor! ¡Guárdatela, dame otra! ¡No! ¡Muchas de vale! ¡Gracias por dámela menos! ¡Escúchenme! ¿Esta espada qué hace? ¡No sé qué hace! ¡No, no la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No hace nada, ¿verdad? ¡Hola! ¡Oiga! ¿Cómo salimos? ¡Buscan la salida! ¡Ya sí! ¡Estamos descerrados aquí! ¿Qué pasó? ¡Esperen! ¡Hay que buscar! ¡Yo soy un perro! ¡No, por ahí! ¡No, por ahí! ¡No, por ahí! ¡Ahora, por ahí! ¡Ahora, para el otro lado! ¡Hay que seguir rompiendo por acá! ¡No entiendo! ¿Qué están haciendo? ¡Pero esperen, chicos! ¡Estoy buscando la salida! ¡Listo, chicos! ¡Escape... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aquí! ¡Escúchenme, chicos! ¡Aquí! ¡Pero esperen! ¡Y si nos descubren y nos matan! ¡Tengo mucho miedo! ¡Son muchos! ¡No! ¡Por eso hay que saber escapar bien, morita! ¡Hay que saber escapar bien! ¿Y cómo se escapa bien? Creo que por aquí... ¡Danny! ¡Danny! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡No, Dani! ¡Por ahí, no! ¡No, Dani! ¡Son amigos! ¡Es por aquí, chicos! ¡Danny! ¡No se tienen que dar cuenta que estamos ahí! ¡Danny, por favor! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¿Y cómo vamos a...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Pero... ¿Pero qué es esto? No entiendo. ¡Pero qué es esto! ¡Chicos, acá, acá! ¿Qué es esto? ¿Cómo salimos? ¿Qué es esto? ¡Por acá! ¡Pero hay muchas salidas! ¡No, es por acá! ¡No, acá no hay nada! ¡Y es por acá! ¡No te sigo, a ti morir! ¡Es por acá! ¿Dónde es? ¡Por acá! ¡Por aquí, por aquí, por acá! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Un creeper! ¡Me va a explotar! ¡Sí, no! ¡Sí, casi me explota! ¡No, acá, vamos! ¡No me mates, no me mates! ¿Pero no es por aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¡Ah, no, esto no salió! ¿Pero dónde es? ¡Ya lo perdí! ¡Oh, sí! ¡Esto es un avenito! ¿Pero dónde es? ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Un perro nunca pierde! ¡Tiene sus instruzos! ¿Un qué? ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Un perro nunca pierde, dijo! ¡No, sí, tengo que verlo! ¡Ajá! ¡Está acá! ¿Dónde? ¡Ay, no! ¿Dónde, dónde? ¡No lo encuentro! ¿Por aquí tampoco? ¡Ay, no, chico! ¡Por aquí no es! ¡¿Dónde está, por favor?! ¡Estamos perdidos en el subterráneo! ¡Pero qué tanto! ¡Pero qué tanto! ¡A mí me dice que es por acá! ¡Algo me dice que es por aquí! ¿Es por aquí? ¿Y luego para acá? ¿Por dónde? ¡Y luego como para la izquierda, me parece! ¡Por aquí! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Hay un cartel de frente! ¿Dónde, dónde? A ver, ¿qué dice? ¡A ver, qué dice! ¡Me pongo todo! A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, escape por aquí. ¡Escape por aquí! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Debemos ir! ¿Estás seguros? ¡No sé! ¡No, no, 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 no! ¡Están preparados para matar a todos esos zombies, tío! ¡Ah, chicos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Espérate, no, no me funcionó. ¿Qué pasa? ¡Ahora sí! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Una! ¡Son muchos! ¡Escapamos! ¡Pero son! ¡Ay, güey! ¡Espawn point, espawn point, espawn point! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hay que derrotarlos a todos! ¡Hay que derrotarlos a todos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahora tenemos que ir por la horta de allá! ¡Chicos, chicos, falta el jefe! ¡Pero, pero te damos poca vida! ¡Te damos poca vida! ¡No hemos salido con su tierra! ¡Yo voy subiendo! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Se puede! ¡Sí, sí se puede! ¡Espérate! ¡Le ayuda! ¡Ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Falta poco, falta poco, falta poco! ¡Mátelo, mátenlo, mátenlo! ¡Mátelo, mátenlo! ¡Vale, vale, vale! ¡Me mató morita! ¡Ay! ¡Faltan pocos, faltan pocos! ¡Me perdonan! ¡Falta, falta! ¡Vale, vale! ¡Falta cada uno! ¡Chicos! ¡Háganse a uno! ¡Cuidado, el jefe del mío! ¡El grande, el grande, el grande! ¡Ahí estamos los desuos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayuda! ¡Muchos, no, muchas! ¡Ayuda! ¡Aquema, quema! ¡Falta el jefe, falta el jefe! ¡Esperen! ¡Zombie! ¡Aquí está! ¡Vamos, se le ataca! ¡Pero, me voy a la cara! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡No fui a volar, tontos! ¡Me sacó volar! ¡Lo siento, amigos! ¡Estaba haciendo un sopibú! ¡¿Cuánto pulga tiene esta cosa?! ¡No sientes! ¡Hay que pegarle con espada! ¡Oye, amigo! ¡Lo maté! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi garganto! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ese video fue muy frenético, morita! ¡Ya lo sé!